Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros una mujer escultora mexicana que ha trascendido más allá de cualquier frontera, incluso aquellas que se resisten al arte de las mujeres y el arte mexicano como en Chicago. Muchísimas gracias por estar aquí, Ivonne Domenche. Gracias. Gracias a ti. Por hacernos este honor y justamente ya está como el proceso de la mudanza de estas seis obras que estaban en el Millennium Park en Chicago y ahora ya se van a trasladar a diferentes ciudades de los Estados Unidos. Así es, estas seis piezas estuvieron durante dos años en la ciudad de Chicago, en este parque maravilloso donde hay una acción, las familias, los turistas, la música, son miles de visitantes por día, ¿no? Y ahora ya se van como embajadoras, yo así las siento embajadoras de México, a diferentes parques de Estados Unidos, en la ciudad de Denver, en la ciudad de Fort Worth, y cada una pues lleva su placa explicativa de la técnica, el material, pero dice México, quiero que sepan bien que estas piezas están hechas en México. ¿Y cómo logró seducir al ojo crítico que no había aceptado abrir este parque a mujeres? No sé, fíjate que son de esas magias de la vida, de esos regalos que te da la vida, porque me invitaron ellos, o sea, dentro de un concurso que hubo, yo gané, o sea, les gustó mi trabajo, y yo creo que el accidente es que yo soy mexicana y mujer, les gustó mi trabajo, y entonces, siendo mujer y mexicana, emboné perfectamente en lo que ellos querían. Son magias. Piezas súper limpias, y ninguna parecida a otra, a pesar del tema de la esfera, usted la ha encontrado mil caras a la misma esfera, ¿no? Cuéntenos un poquito de las obras. Coral. Es que, mira, esta exposición se llama Interconnected, que es una relación de interconexión, o, no sé, se llama como el efecto mariposa. Todos estamos interconectados. Entonces, las esferas hablan un poco de los planetas, de las moléculas, pero el árbol y las semillas de la naturaleza, todo eso está conectado. Entonces, sí, mi maña ha sido hacer esferas. He hecho muchas esferas, tengo 25 años o más haciendo esferas, y de repente tengo ese magnetismo, como Ulises lo tenía, lo tenían que amarrar al poste del barco, igual yo y vuelvo a hacer esferas, ¿no? Pero, para mí todo esto es un solo tema. Estamos interconectados en el macromundo. ¿CAN? CAN quiere decir semilla en maya. Sí. Y de ahí, justamente como la imagen, ¿no?, que parecen semillitas. Son semillas y, curiosamente, esta interrelación que tenemos con la gente en el parque, me hizo ver antier, porque estuve en Chicago hasta ayer, un niñito que se había metido adentro de una de las semillas y estaba ahí, acostadito, muy feliz, comiendo unas papitas o no sé qué. O sea, son piezas que tienen ese imán, la gente se quiere subir, la gente las quiere tocar, la gente convive con ellas, ¿no? El color también es energizante. El color, fíjate, lo escogí porque en Chicago tienen las estaciones muy marcadas, primavera, verano. Estas piezas, cuando están con la nieve, es impresionante cómo brota el color. Cuando están todas las hojas caídas, el color le da un toque al parque. Son piezas de alegría, piezas de orgullo, de estar vivos, ¿no? Entonces, según la estación, de repente cuando los árboles se llenan todas de verdes, es así como un florecimiento, una verdura preciosa, ¿no? Y el árbol de la vida, que es rojo. Bueno, es el árbol de la vida, de la emoción, de la pasión, de la vida misma. ¿De qué están hechas? El árbol es de... tiene 6, 7 metros en bronce. Está hecho en bronce. Los demás todos están en acero al carbón. ¿Usted ha estudiado diferentes técnicas en México o en Estados Unidos? Mira, estudiado, estudiado, yo creo que es la experiencia de experimentar, de investigar. Yo, en el fondo, soy talladora, tallo madera. Mis piezas, mis maquetas son talladas de un sólido geométrico, ¿no? Pero después de ahí, una vez, mi primer cliente me dijo, ¿me haría usted una esfera en acero inoxidable? Y dije, Dios mío, ¿cómo voy a pensar en la piel que envuelve el espacio? Cuando yo siempre he sacado el espacio dentro de un sólido geométrico. Y esto era una propuesta distinta. Cambió mi manera de pensar y de envolver el espacio como su piel, que es la placa. La placa ya... y como son piezas tan grandes, pues estas placas ya están dobladas en industria. Ya no es de lo pequeño pasar a piezas que miden 30 metros o algo así. Pues es toda una técnica. Y fui conociendo el material y sus características, el acero inoxidable, el acero, el corten. Todo eso lo he ido aprendiendo, haciendo, haciendo, haciendo. ¿En realidad usted empezó a los 7 años como pintora? ¿O cómo fue esta transición? No, a los 7 años juntaron en mi familia un grupo de gente que querían tomar clases de pintura al óleo. Pero ahí lo que yo le llamé la atención al maestro es que en mi pintura, que estaba de frente, yo pinté por detrás lo que estaba pasando. Y en los cantos también, porque decía, pues, ¿qué pasa atrás? Decía, no, no, es que nada más adelante le decía, pero maestro, ¿por qué? Atrás también pasan cosas. O sea, yo creo que fue mi primer intento de tocar la escultura como un deseo de tomar el espacio, de tocarlo en tercera dimensión. ¿Y de ahí empezó a hacer los vitrales del altillo en Coyoacán? No, esa es mi tía que vivía en mi casa y era escultora. Entonces, yo vivía en un ambiente donde la escultura era parte de mi cotidianidad. Ella y Herbert Hoffman, que vivían en la casa común nuestra, pues, hacían escultura. Y tenían su taller ahí, imagínate. Entonces, yo de niña me iba a verlos trabajar. O sea, yo creo que yo lo traía, pero ellos fueron lo que me detonó la pasión por la escultura. ¿Algún consejo que todavía siga poniendo en práctica de aquellos años? Sé fiel a ti misma. Haz lo que a ti te gusta, lo que tú sientas bien contigo. Todavía lo sigo haciendo. Sin embargo, pues, también una fuerte influencia, ¿no?, de artistas, de estar siempre ahí inmersa en el arte. Fíjate que sí, el medio ambiente familiar fue definitivo en mí. Mi papá tocaba el piano, todos los instrumentos de aliento. Tengo un hermano que toca la trompeta barroca, otro toca la flauta. Había conciertos en mi casa con órgano. Este, se hablaba de arte. Pues, todo eso como niñito es un imprinting que se te queda, ¿no? Y, bueno, pues, la escultura y los vitrales de mi tía, pues, era para mí una admiración, Kitzia Hoffman, que en el fondo se llamaba Elendo Mench, y ella se cambió el nombre con el apellido de su esposo. Sí, un mundo muy mágico. ¿Una familia que viene de Francia? Pues, descendencia francesa, sí, de Barcelonets. Este, yo ya nací aquí, mis papás también. Yo me siento totalmente mexicana. Este, me gusta mucho poder hablar los dos idiomas, pero yo soy de aquí. Estaba leyendo algunas reseñas de toda su obra, y, bueno, hay en diferentes idiomas, pero hay una particularidad que es que todos hablan de la parte filosófica como artista para inspirarse en varias de sus obras. ¿Es así? Pues, sí. Mi papá era filósofo y nos, en vez de en la mesa de hablar de cómo nos iban al colegio, nos hablaba de diógenes o de tanto Tomás de Aquino, el marco de la vida. 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 Y del orden del universo. En vez de cómo te fue a la escuela, cuál es el... Él nos hablaba de algún tema filosófico. Tienes que estar muy abusado, porque a los 10 años ahí te encargo que no. Pero, algo que me impresionó mucho es que él admiraba el orden. ¿Por qué los planetas no chocaban? ¿Por qué el cielo y la... ¿Por qué la luna y el sol tenían un orden? ¿Por qué en el mar había esta fauna, esta flora, esta fauna tan particular? Él daba gracias del orden del universo. Y yo lo oía. Y yo me imaginaba la maravilla de que en ese macromundo los astros no chocan, los astros tienen su propio orden y su propio ritmo. Y fíjate que en mi obra fue saliendo esa admiración, porque al final de todo era, qué maravilla, estoy viva, pero además soy parte de este macrocosmos, ¿no? De este... todos somos cosmos. ¿En algún momento se puso a reflexionar sobre la naturaleza viva o empezó a buscar literatura en ciencias, biología, naturaleza? Sí, como no, sí he estudiado mucho las especies y las... más que nada, por ejemplo, los corales, como el que tengo ahí. Pues es una piececita que tiene las tres formas animal, vegetal, son las tres. Y entonces las estudio, las vuelvo mías, y cuando las vuelvo mías, las reinterpreto. No es una interpretación fidedigna de la naturaleza. ¿Y cómo comienza el proceso para concebir una pieza de arte en su caso? Pues la primera es el asombro y la admiración, como esa de coralito que tenemos ahí. ¿Qué es esto? Pues es precioso, es maravilloso, mira nomás el orden, la matemática. Tiene sección áurea, no tiene. Como que me tardo muchos días en observar, en dibujar, en... por eso está ahí el dibujo ese. Y luego lo empiezo a tallar en madera. Así empieza. ¿Siempre es en madera? ¿En el principio? No. Bueno, y eso, o en poliuretano rígido. Pero siempre es un sólido geométrico, siempre. Oye, esta escultura que está aquí en CU, del H1N1. Es mía. Causó también. En principio está espantoso, pues es un virus que... Raro, porque los virus son preciosos. Este virus sí tiene una característica desagradable, porque tiene estos como tornillos que es cuando muta. Entonces, tú la ves, la gente no le gusta verla como que... Pero yo tenía mucho interés en que la vieran frontalmente lo que estábamos pasando, ¿no? No porque la admiren, porque es parte de lo que estamos viviendo. Pero, ¿cómo fue? Usted se enteró, obviamente, por el bloqueo de actividades que hubo aquí en el Distrito Federal, y en vez de recluirse, mejor buscó las imágenes y así empezó el proceso creativo. Me puse a estudiar con unos doctores en biología en Cuernavaca, en la UNAMD, en la Facultad de Cuernavaca. Y, bueno, pues me pidió el doctor que presentara yo mi pieza, a mi proyecto, al doctor Narro. Y fui a presentarla, y el doctor Narro dijo que estaba muy interesado y que lo hiciera yo para la Facultad de Ciencias Biológicas. Y ahora ya está ahí. Ahí está, sí. Es bien diferente cuando uno anda por la ciudad y de repente descubre el significado de muchas esculturas y que son de artistas mexicanos y que a lo mejor uno no se da cuenta de lo que quiere decir. Y, por ejemplo, ese es el virus, ¿no?, como tal, ahí en medio de CEU. Pero, perdón, no está en Ciencias Biológicas, está en Ciencias Bioquímicas, ¿no? Es el Instituto de Investigaciones Biológicas. Es ahí donde estudié, pero la Facultad es la Facultad de Ciencias Biológicas. Ah, ok. Sí, es bastante impresionante porque vas caminando y de repente ves una esfera como que no es bella, está grande, que es, y todo el mundo ve que es el virus, se sorprenden. La única manera sana de acercarse al virus. Pero es que esa es como conocerla, ¿no?, no es hacerle un homenaje, para nada. Y también se ha acercado a herreros, esmeriladores, hombres de oficio. Sí, mis obreros han sido mis maestros, te imaginas, y las gentes más queridas y más cercanas de mi corazón. Son la extensión de mi alma, la extensión de mis manos, ¿no? Con ellos aprendí a tallar madera, a dorar, a dorarla. Trabajé en una fundición de los, este, trabajando la cera, el bronce. Con el maestro Alberto Pérez Soria trabajé haciendo piezas monumentales. O sea, ellos han sido mis maestros prácticos, porque la teoría, pues esa, uno la va aprendiendo, y luego vas investigando y vas haciendo. Pero ellos me han dado muchísimo conocimiento. El proceso de soldar. Pues el proceso de soldar, también lo vas aprendiendo, porque lo necesitas hacer. Mira, es muy importante saber hacer todo. Si no, nunca podrías dirigir a un grupo grande que esté haciendo una pieza grande, porque no sabrías cómo. Si no lo sabes hacer, ¿cómo le haces? Bueno, y sobre todo las esculturas monumentales que tiene que, o sea, además del proceso artístico, la ingeniería de que funcione la pieza y que esté correctamente soldada, etc. Vamos a hacer una pequeña pausa con Ivonne Domechi. Regresamos con ustedes, no me cabe. Este martes no te pierdas Sazonarte, porque tenemos recetas deliciosas. Vamos a hacer un pollo a la jardinera. También tenemos unos frijoles, charros, estilo Jalisco, y un pie de calabaza. Y no es que no te puedes perder. Aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Te espero. Pues estoy equivocado, él jamás me ha pegado. Miedo. No gana nada con seguirme cubriendo. Es evidente que usted fue golpeada. La próxima vez que vuelvas a abrir la boca a tu mamá, la que va a pagar los platos rotos. Confidencial. Martes 23 horas. Todas las emociones. TBC. Se siente. 12 casas con Víctor Segar. Y al decir esa oración, díganla con fe. Y cuando dicen el Dios Sol, se conectan a su fuerza, a su espalda, y créanme, que eso es lo más importante. Lunes, miércoles y viernes, 17.30 o más. Todas las emociones. TBC, se siente. El Rally Reto Explore Pepsi, te pone a prueba. Regístrate en www.tvcnetworks.mx o www.retoexplorepepsi.com. Obten un código único de participante y un código QR. Descubre las preguntas en las redes sociales y portales de experiencias Escaret y TBC Networks. Las respuestas deberás enviarlas vía correo electrónico a retoexplorepepsi.mx, indicando tu código único de participante en el asunto del mensaje, como fecha límite hasta el 23 de noviembre. Este concurso es sólo para mayores de edad. Quien tenga el mayor número de respuestas correctas, será el vencedor del Rally. El premio es un viaje doble a la Riviera Maya. Para conocer las instalaciones donde se grabó esta gran producción, se tomarán en cuenta el segundo y tercer lugar, en caso de que el ganador no pueda recoger el premio en el Distrito Federal. Rally Reto Explore Pepsi. Solo los más fuertes llegarán al final. ¿Estás listo para trabajar? Tenemos una cita con el inspector Warner. Ayer en la mañana se encontró a la segunda víctima en la cuenca del astillero naval. ¿Qué viste exactamente? La vi. ¿Qué has hecho? ¿Quiere que nos manden a la horta? ¡Ten mi vida! Galería del crimen. Misterios del verdadero. Sherlock Holmes. Sábado 20 horas. DBC. Se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a dbc. arroba pctv.mx Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en esta charla con Yvonne Domench. Es escultora y ha participado en más de 40 exposiciones individuales, más de 165 colectivas. Chéquense nada más la lista de condecoraciones. La medalla dorada por la Sociedad Académica de las Artes y Ciencias de las Letras en París, Francia. El segundo lugar en Arte en Hielo en Alaska. En 2008 reconocida en China. Representante de la Bienal en Canadá. Obviamente representante de México. Y los 100 años de la universidad se celebraron en grande aquí en la UNAM. Y fue a través de una de sus esculturas, la develación del virus, de la H1N1. ¿Cuánto tiempo se tardó? No le preguntes a usted. Pues me tardé casi un año, porque me tomó mucho tiempo hacer las maquetas de los adelantos que iban haciendo los biólogos de Curnavaca. Entonces fue un momento donde ellos iban más rápido que yo, de ir viendo cómo mutaba el virus. Entonces de repente les dije, yo ya aquí, hasta aquí llegué, ya la voy a hacer firmemente, ¿no? Quería mencionar que me apoyó enormemente el doctor Ruiz de Chávez, Manuel Ruiz de Chávez. A él se debe esto. Y que además la Facultad de Medicina, imagínate, me dio un reconocimiento por haber hecho el virus en tercera dimensión. Eso sí fue una sorpresa enorme. Tengo mi reconocimiento y lo veo y digo, bueno. Pero además me enamoré de los biólogos, de cómo aman la vida. Bueno, yo ya había hecho virus antes, pero este es especial. Usted es muy curiosa. Sí, soy muy curiosa. En la vida en general soy bastante curiosa. ¿Qué otras esculturas podemos disfrutar en el interior de la República? Bueno, mira, pueden ir a Palacio Nacional. En el jardín, en el fondo del jardín de la Emperatriz Carlota, hay unas esferas que, según yo, son como que recuerdan los holanes de sus vestidos que le mandaba su mamá desde Europa, ¿no? Entonces son esferas muy abstractas, pero tienen una cadencia de holanes muy bonita. Es, por ejemplo, en el Inín tengo una esfera que conmemora los 40 años de la energía etómica en México. ¿Sabe cuál me sorprende muchísimo? Y no tenía idea que usted había metido ahí la mano. Las que están sobre Vertis, en la Colonia de Buenos Aires, me parece una exquisitez, pero quiero que usted les cuente la historia. Yo no me la sabía hasta que la escuché. Bueno, la historia es que el Museo de la Ciudad de México buscó artistas que recuperaran barrios a través de actos creativos. Esto lo hizo Conrado Tostado. Y se le ocurrió que yo fuera, y yo me enamoré de la Colonia de Buenos Aires, puesto que hay metal, y dije, con metal, ellos hacen, trabajan con estos metales todos los días, en granes, y componen cajas de velocidades. Y que hicieran escultura con sus materiales cotidianos de trabajo. Entonces trabajé con ellos seis años. Les costó mucho trabajo aceptarme. Yo venía de fuera representando un museo, pero no sabían si tenía yo un interés político o económico. Yo iba nada más a hacer un vehículo para que ellos tuvieran, como decían ellos, su postre. Al final del día, hacían esculturas para ellos. Y hay figuritas desde hormigas hasta... Hormigas y tortugas. Y hay un... Este... No sé, un Quijote enorme. Sí. ¿Qué más tenemos? Había un mar de una persona que nunca había ido al mar, de puros resortes. No sé si la viste. Ahorita creo que ya hay varias que ya desaparecieron, las han jalado, las han tirado. Yo esto, todo esto lo anclé con una beca de coinversión de Conaculta. Porque para anclarlas con sus bloques de cemento, pues necesitaba yo un apoyo económico. Pero me parece muy interesante. ¿Cómo fue el primer acercamiento? Sobre todo porque a veces se dice mucho de esa colonia, pero también hay mucha cultura, hay gente de todo. Pero muchos nos acercamos incluso con cierto temor, con cierta inseguridad. Pero el proceso para convencer a la gente y trabajar con ellos como artistas... Pues sí. ...empezar a trabajar de la mano para crear una obra. ¿Cómo fue este proceso? Pues fue difícil que me aceptaran ellos a mí. Yo era una extraña total. Entonces yo hice una escultura yo de unos engranes enormes de camión y me paseaba por las calles con la escultura para que vieran. Entonces me acercaban y ¿qué es eso? ¿Podemos hacer escultura? Algo muy interesante es que yo pensé que podía ser una escultura modular, donde cada taller hiciera un módulo y luego hiciéramos una escultura enorme para el camellón. Pero entre ellos no se hablan. Entonces más bien me fui de un taller conociendo al maestro a otro taller, unos chiquititos como un clóset, otros como hangares. Y empecé a darme cuenta que casi todos querían hacer algo que era un sueño desde niños, porque ellos han trabajado ahí con sus padres. Sí. Entonces yo quiero hacer un caballo. Yo nomás fui un vehículo técnico. Les enseñé cómo se anclaba el caballo, cómo se hacía una tortuga. Pero el tema es de ellos. Yo no esperaba piezas hermosas o que tuvieran relación con sus condiciones de vida. Precioso proyecto. Son mis amigos, ahora van al estudio a visitar. Trabajan con algunos escultores, hicieron muebles, algunas piezas se han exportado. Un proyecto precioso. Y en Yucatán también, después del paso de Isidoro, también hizo ahí arte con los árboles caídos. Sí, hombre, es que pues cómo estaba, se habían caído los árboles, porque en Yucatán como el piezo es de Zascar, no tienen dónde agarrar. Entonces unos árboles que tenían 100, 200 años se habían caído. Entonces fui con la gobernadora y le dije, denme un camión, voy a recoger los árboles, que me ayuden las gentes. Los entongamos en un hangar. Y luego hice un concurso entre artesanos y escultores. Para que hicieran piezas con esos árboles y los pusieran en lugares públicos. Precioso, precioso. Y claro, yo hubiera querido que se salvaran todos los árboles, pero los pocos que se salvaron fueron con una obra hecha por ellos mismos. ¿Y en qué momento se le ocurre todo esto? ¿Irse a la Buenos Aires, irse a Yucatán? Mira, yo además de mi trabajo, tengo muchas ganas de devolver lo que he recibido. Entonces siempre he trabajado en proyectos sociales. Siempre, siempre, siempre. Y ya no sé quién aprende más, si ellos o yo, ¿me entiendes? Porque también además sigue asesorando, da talleres, platiquitas. Sí, pues sí, sigo siendo como tutora de escultura, aunque ya no se lo tengo oficialmente bien en un muchacho. O sea, pedíme consejos, ido a conferencias, asesorías. Sí, estoy metidísima con los jóvenes. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Su reto más importante que todavía no cumple o sueño y va a seguir buscando? ¿Hacer? ¿Hacer? ¿Sculpir o algún artista en alguna ciudad? Me gusta mucho vivir, creo que tengo que aprender a vivir las cosas pequeñas de la vida. Tengo niñitos chiquitos, nietecitos, tengo amanecer su impresión. Quiero vivir y quiero seguir gozando mi escultura, no cambiaría eso por nada. Y dibujar, tener la capacidad, el tiempo de poder dibujar todos los días, como a veces lucho por hacerme espacio para dibujar, pero quiero seguir, como darme más tiempo para todo eso que gozo tanto. ¿Su día empieza 7 de la mañana? Sí, sí. ¿Desayuna? ¿Regresa al estudio? Me voy al estudio y me voy en la mañana y en la mañana tengo muchos jóvenes que me ayudan, que son mi apoyo, y en la tarde trabajo sola. ¿Y ahí sí no hay interrupciones? No, no. Si suena el teléfono, pues que se caiga y la puerta también. ¿Cocina? Sí, me fascina cocinar. Me fascina cocinar y... ¿Cuál es el platillo que mejor le sale? Pues me gusta mucho, no lo vas a creer, hacer unas patas de pollo que les deshueso, las relleno a veces de foie gras y les pongo una salsa. Son patitas que parecen perfectas, pero son deshuesadas. Pero es que ahí hago escultura, las abro, le saco algo así, le meto el relleno, le cozo. Sí, me encanta cocinar, me encanta hacer sopas, salsas. ¿Tiene alguna manía? Dibujar diario. Sí, esa es una maña. ¿Y con los nietos? Pues mira, uno de ellos me decía que yo era linda y muy divertida, porque no soy buena abuela, ¿eh? Entonces dije, pues ya con eso me quedo. Y cuando está haciendo su trabajo, escucha alguna música. Sí. ¿Cómo es este ritual? ¿Qué tiene? Pues tengo, ahora me regalaron un iPad donde está grabada pura música clásica de piano, pero a mí me encanta toda la música, desde Arboparta hasta la chancla. Yo me gusta la música en general. Siempre trabajo con música, siempre. Arboparta como parte del Festival Cervantino de este 2012. Sí, claro. Ahí, le paso el tip. ¿Y con qué artista le hubiera gustado estudiar o tomar clases aquí en nuestro país? Con Bochoni, fíjate. El futurista, Bochoni, que hacía piezas que estatizaba y parecieron el movimiento. Siempre lo ha admirado muchísimo. ¿En nuestro país es negocio a la escultura? O sea, requiere... Bueno, vivir de la escultura es un poco, es difícil, es de gladiadores, pero sí se puede vivir de la escultura. Es más como de negociación con políticos, con los empresarios para que te compren. No, yo no soy buena para esas cosas, pero hay empresas particulares que me han pedido esculturas para sus lobbies o para una carretera o para... Pero también hago escultura pequeña y también doy clases de dibujo, también doy clases. O sea, no nada más es hacer escultura, sino capitalizarse uno como un ser creativo. Hasta vestidos de novia he diseñado. ¿Ah, sí? Vajillas, máscaras mortuoras, los vestidos de novia se les cayeron a las novias porque no se ve muy bien. Pero he hecho de todo porque yo me considero que tengo esa facilidad de inventar. Entonces puedo inventar a muchos niveles. Pero para poder vivir de la escultura sí es muy fuerte. Y tiene que ser muy constante y pues se va abriendo un mercadito ahí. ¿Quién es un artista? ¿Quién es un artista? Pues usted es muy creativa en muchos sentidos, ha experimentado... Es que ser artista es el encuentro con la vida, no nada más es hacer escultura. ¿Cómo vives los momentos? ¿Cómo te encuentras con la gente? ¿Cómo resuelves tus problemas? Las alternativas de solución. Eso es ser artista, ¿no? El tema en el que más le gusta filosofar. Ay, sobre mi importancia de estar viva dentro de un gran cosmos maravilloso, de la magia de estar en vida. De paso ya recuerda a su papá. Ah, pues sí. ¿No? Esa charla. Sí. Vamos a la sección de los siete pecados. A ver. Lo voy a decir a cada uno. Avaricia. Un baúl con dinero, con monedas de oro. Envidia. Este, picos. Ira. Apretón de dientes. Gula. Pastel de chocolate de varios pisos. Lujuria. Un abrazo tembloroso. Pereza. Este, ver la televisión comiendo chocolates. Soberbia. Sentirse una reina con la corona. La obra que podemos ver en próximos días, meses aquí en la ciudad o donde podamos disfrutar de su trabajo. Pues mira, por el momento no sé. Ah, pues sí. Presentan un libro sobre mi obra en el Museo de Arte Moderno, este 27, que hizo Luis Ríos, sobre mi obra plástica. La va a presentar él con Teresa del Conde, Cristina Galvez y varios críticos de arte. Y ya de ahorita voy a empezar a trabajar aquí, porque he estado trabajando mucho en Chicago y en Francia. Entonces ya quiero trabajar aquí. ¿Para alguna exposición en particular? Ya, primero voy a trabajar para tener la lista, sí. Muy bien, le agradezco mucho, Ivonne Domenche. Ay, Joel, y muchísimas gracias a ti, estuve feliz. No, hombre, encantada. Ojalá puedan disfrutar de su obra en los Estados Unidos, seis por lo menos diferentes ciudades, para que puedan disfrutar de esta exposición. Y si no, a finales de mes no se pierda la presentación del libro. Nos vemos la próxima. Pásale. Gracias.